bueno hoy en este vídeo os voy a enseñar cómo quitar el trozo que se ha quedado en el grif bueno en la tubería para eso voy a presentar una herramienta con la rosca contraria lo que le ayudará a sacarme ya está ese es el trozo que se había quedado dentro y ah ah ah